Ione, estuviste en la manifestación como ministra, participaste en la manifestación que tuvo lugar ayer. Te quiero preguntar si, bueno, es que es, digamos, una tónica difícil de ver cuando vemos el contexto europeo o el contexto en general occidental. De hecho, a nivel internacional, desde el mundo árabe, se ha puesto en palestra tanto el caso concreto tuyo como ministra y también el caso del presidente Petro de Colombia como la excepcionalidad en la política internacional con las declaraciones que también has venido haciendo. ¿Por qué no es la norma, viendo la masacre que se está cometiendo en Gaza, la participación de figuras públicas, políticas, en manifestaciones como la que tuvo lugar ayer o la pronunciación con rotundidad de la condena a la masacre que se está cometiendo en Gaza? Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos. El primero de ellos es que nosotras entendemos que la movilización social, que la movilización ciudadana es el motor de nuestra democracia, es el motor con el que hemos conseguido siempre los derechos y es el motor con el que hemos sido capaces de cambiar cosas que nos decían que eran imposibles. Por eso yo creo que ayer nuestro lugar, el lugar también del gobierno de España, era estar apoyando a la ciudadanía que de manera masiva se movilizó ayer en Madrid para pedir el fin de este genocidio planificado por parte del Estado de Israel y también el fin de la ocupación y el apartheid, que son las causas profundas de este conflicto que hoy se está expresando. Y en segundo lugar, yo creo que en este momento la posición lamentable, absolutamente rechazable que está adoptando la Unión Europea, encabezada por la presidenta Ursula von der Leyen, tiene que ver con que la Unión Europea hace mucho que no toma sus propias decisiones con respecto a la política exterior. Ahora mismo lo que estamos haciendo es seguidismo de la política exterior norteamericana y también seguidismo de su aliado principal en esa zona del mundo, que es el Estado de Israel. Precisamente porque es un aliado estratégico de Estados Unidos, se le permite hacer cosas que a otros estados nunca se les permitiría. Nosotras pensamos que Netanyahu tiene que rendir cuentas, que Israel tiene que sentir la presión internacional que nunca ha sentido en todas estas décadas de vulneración de derechos extrema al pueblo palestino y para eso los estados miembros se tienen que mojar. Nosotros pedimos que el gobierno de España, ejerciendo su función de presidencia del Consejo de la Unión Europea, se tome en serio su postura y llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, que es lo que estamos viendo en la Franja de Gaza. Como explicaba hace un momento Rafa Mayoral, efectivamente lo que estamos viendo allí es un castigo colectivo, incumple gravemente el derecho humanitario internacional y necesitamos ponerle fin de inmediato. Y para eso hay que alzar la voz y no cabe un silencio cómplice que permita este genocidio. Ministra, ¿le ha sorprendido que medios como Al-Yasir o medios internacionales vinculados, insisto, al mundo árabe hayan recogido sus declaraciones y las estén poniendo de ejemplo? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con algo que decimos muchas veces en Podemos y que en este caso se ha revelado verdad también a nivel internacional. Y es que cuando le pones nombre a las cosas que todo el mundo ve, pero que nadie se atreve a decir por el motivo que sea, en este caso por el enorme poder que tiene el Estado de Israel respaldado por los Estados Unidos de América, ese poder hace que su capacidad de influencia esté por todo el mundo y la unanimidad mediática en esta última semana haya sido total. Y eso ha ido cambiando gracias a que hay una enorme sensibilidad ciudadana y muchísimas personas en todo el mundo han visto las imágenes en Gaza y han dicho esto no en mi nombre. Sin duda esto no se puede hacer en mi nombre. Y creo que eso es lo que ha hecho que nuestras palabras en este caso como secretaria general de Podemos hayan llegado a sitios que nunca imaginamos, en este caso a esa web de noticias que tiene tantos millones de seguidores. Ministra, le voy a leer el tuit que puso el presidente del gobierno con la posición común fijada en la Unión Europea, en el Consejo Europeo. Y es que los 27 miembros del Consejo Europeo suscribieron un comunicado conjunto que fija la posición de la Unión Europea sobre la situación en Oriente Próximo. Condenamos enérgicamente los ataques terroristas indiscriminados de jamás y reconocemos el derecho de Israel a defenderse dentro del derecho internacional y el derecho humanitario. Reiteramos la importancia de garantizar la protección de toda la población civil. Mantenemos firme nuestro compromiso con una paz duradera basada en la coexistencia pacífica de dos estados. ¿Cómo valora la posición que ha tomado la Unión Europea en este sentido? Yo creo que el Partido Socialista está haciendo pequeños gestos, pero creo que no es suficiente. Claramente esta no es la posición que la ciudadanía progresista de nuestro país espera de España como presidencia del Consejo de la Unión Europea. Creo que tenemos que ser mucho más valientes, mucho más ambiciosos, porque la posición de la Unión Europea en este conflicto importa y mucho, precisamente porque en este momento está haciendo seguidismo de Estados Unidos y podríamos tener una posición autónoma que apostará claramente por el fin del genocidio y por el fin de esta política de apartheid y de ocupación que lleva haciendo el Estado de Israel desde hace muchísimo tiempo. Fíjate que el Partido Socialista no hace una reflexión, que yo creo que es muy importante, que habéis contado además muy bien en Canal Red varias veces la pasada semana y que tiene que ver con el hecho de que quien dio alas a Hamas fue precisamente el Estado de Israel y fue precisamente el partido del actual presidente frente a una resistencia palestina laica. Creo que eso es algo que también hay que contar y creo que en los análisis internacionales que se están haciendo queda completamente ausente. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo para que, como presidencia española del Consejo, seamos mucho más ambiciosos y llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional para que rinda cuenta por esos crímenes que son crímenes de guerra. Ministra, veíamos justo hace escasos minutos cómo Sumar exige el reconocimiento del Estado palestino para investir a Sánchez en una proposición no de ley pactada con su formación, con Podemos. ¿Cree que serán, digamos, condición de posibilidad para el gobierno de coalición el reconocimiento del Estado palestino? Como bien decía, de hecho, el presidente del gobierno en el tuit que le leía, es decir, la necesidad de la existencia de dos estados. ¿Esto va a ser una posibilidad? ¿España podrá reconocer al Estado palestino? Fíjese que esto ya estaba firmado con Unidas Podemos en el pasado acuerdo programático y el Partido Socialista se ha negado a cumplirlo durante toda la legislatura. A mí lo que más me preocupa, lo he dicho en numerosas ocasiones, es que Sumar ha perdido una gran capacidad de influencia respecto a la que tenía Unidas Podemos en la conformación del gobierno. Hoy los únicos votos que están, digamos, en cuestión son los de Junts y, digamos, Sumar está ausente de esa conformación del futuro gobierno de coalición. A mí eso es algo que me preocupa porque está muy bien hacer declaraciones, pero en Podemos tenemos claro que lo fundamental es hacer política, es impulsar transformaciones, impulsar de verdad los cambios que lleguen a la ciudadanía y, en este caso, nosotros tenemos claro que esto no va de PNL, esto va de llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional y eso es algo que el gobierno de España puede hacer mañana mismo. Exactamente igual que hicimos con el caso, y muy bien hecho además, de la cooperante asesinada en la guerra de Ucrania hace unas semanas. Creo que si fuimos capaces de hacerlo en ese momento, como trasladó el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, también podemos hacerlo ahora, pero hace falta compromiso político con los derechos humanos y también altura de miras. El otro día entrevisté al embajador de Palestina en España, aquí para Canal Red, y nos comentaba el embajador cómo había intentado justo antaño efectivamente llevar a los distintos responsables políticos y militares del asedio a Palestina a la Corte Penal Internacional y ponían obstáculos de todas las formas posibles. Por ejemplo, Estados Unidos, de hecho, sancionó en un momento determinado por parte del gobierno de Donald Trump, digamos, a algunos jueces que dieron trámite a posiciones en este sentido, para juzgar internacionalmente los crímenes de Israel. ¿Cree que sería posible que saliera adelante algo como esto? Yo creo que ahora estamos en un momento muy diferente y, en este caso, creo que todo el mundo, la ciudadanía de todo el mundo, lo que estamos viendo es un genocidio en directo. Es algo que muy pocas veces se ha visto y que tiene que ver con la inmediatez también de las redes sociales, de las terribles imágenes con las que estoy segura que muchísima gente está perdiendo el sueño en estas últimas semanas, en la última semana, y creo que en este caso, creo que la Corte Penal Internacional actuaría y que, como siempre, hace falta la presión ciudadana, la presión social suficiente. Por eso decía al comienzo que ningún derecho, ninguna paz tampoco se ha ganado sin una base social, sin una movilización social que respalde esa paz y que respalde esos derechos. Nosotras lo tenemos claro y por eso hicimos un llamamiento a la movilización no solo de la ciudadanía española, sino de la ciudadanía del conjunto de países de la Unión Europea. Como sabes, en muchos países europeos se están poniendo serias trabas a la movilización social y eso tiene que ver con que la gente, cuando se mueve, cuando se moviliza, puede cambiar las cosas. Nosotras pensamos que es posible y por eso estamos haciendo las dos cosas a la vez, pidiendo que se lleve a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional y al mismo tiempo pidiendo a la gente que está conmovida en sus casas, viendo las imágenes, que salga a la calle y que exija el fin de la impunidad del Estado de Israel.